3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo Todos contra mí, ¿o qué les voy a dar mentejas? Estoy más puto loco que la masacre de Texas Ahorita mismo, ¿les quieren enseñar? Todos contra mí, aún así me la van a pelar Claro que es pie A huevo, es atrapado, ¿no? Aquí es bien bonito Pepe Picas, pica papas, con un pico Pero este te saca, no fue una atrapada Es un homenaje a Chewbacca Pero sabe, le dio mal Ya no habló de Star Wars, mi pobre paraguano No, carnal, pero es gente, bato está tonto Sigo hablando de Star Wars, solo que estoy hablando de la porno Pero tengo más actitud, soy Yoda Mañana me toca un Saiyajin, pero en sí es de verdad Piche juguete de ficción Rapper por afición Lo mío no es moda, no me jodas, soy Lebrón Cada que ponen tres, le disparo al cañón Mi nombre no es estigma, es sinónimo de perfección Deja que tenga todo para acomodar en el bombo Siempre fresco, ofrezco lo que tengo Hasta que te lleve el demonio Ya viste, puto, el mejor de la ciudad Regrese a la plaza para que vean el freestyle más real Mejor cállate a la verga y invítame un HB Para ver si en serio que eres muy banda con toda la pueble Que a quien le cabe más el sosteno este papel O los pinches huevotes que no ocupas cuando debes Que me griten esa mierda no lo creo Invítame una cheve, qué pedo, estás bien culera, esos culos los pateo Pinche perro, mi perra Eso no es cierto, hablaba de una invitación, de una chela para bailo hasta en estilo reggaetón Tienes razón, sabes por qué el culo lo pateó, porque de nalgas ninguna, porque ninguna accedió Es lo que tengo en cualquier tarima El perreo va hasta abajo, pero no tan abajo como tu perra autoestima Es persona que batalla, pero este hermano Me viene a jefear, pero se va a ir jefeado Pues cuenta la leyenda que tu mamá puede matar a cualquier hombre cada vez que sume un tal guayabo Y viví para contarlo, así que lárgate con esa rima es mi hermano Te voy a joder con un método adecuado Tú eres F5 o un fake desactualizado Ay, ay, yo sé que me meto dentro del juego y le voy a ganar Pues este rapero no tiene tan bueno, el toneto perfecto la voy a esclavar Te montas al guayabo, con mi mamá, tú te montaste el guayabo Yo soy el pipiripau, paupau Dice Chaulín Machia, tu playera de verdad Yo le di tres campeonatos, tú de qué me vas a hablar Y con cien kilos más y con más ingenio Ya no te sabes ni el abecedario No tienes vocabulario, no tienes diccionario Tú neta que te sentías muy solitario Y no optaste más que agarrarte una grupi de barrio Yo no me siento solitario Vendes un papel, al menos trata de sostenerlo Carnal, pero yo vendo un papel porque estoy rifando Y si tú vendes un papel, solo es tu papel de baño Así que haz un favor y ya no te estés cagando En la escena que lo es bueno, así que disfrutamos tanto Para gritar no vas a tener, no tienes Por favor, pendejo, si no sabes de higiene Ve sus tenis, eso no es tan bello Si así tienen los tenis, cómo ha de tener aquello ¿Cómo ha de tener más cabello? Estás abajo mamón, yo en la improvisación Eres como Céline Dion, yo soy como Poseidón ¿No tengo sucios? Pues perdón Dejo un chamaco pendejo y me dijo ¡Son huevos, remojón! Pero tú, ya no tienes ni ver otro secreto Vive en Guadalajara, pero te es infiel Es infiel La verdad cométrica, tus papás son infiel Y sabes que en la genética Mi novia perrea, diario el perreo hasta abajo y hasta arriba A mis poderosísimas águilas de la América Mejor cállate porque sé que tú no eres bueno Y aparte en los eventos tú siempre estás de relleno Por estar en la Red Bull, tú no te sientas bueno El charco sigue siendo charco, aunque refleje el cielo Aunque eres jueces que lo mejor, cállate la Malo como advertencia Neto, no hay reto, soy completo, soy retro Ve como la verdad, en la batalla te meteré el metro Te saco de la tangente, después te gano el evento Sacaré la hipotenusa matando a estos capetos Matando a estos capetos, mejor te... Una manita ya está arriba, que se arma el reventón Si la plaza lo pedía, yo le aviento otro renglón Cuando vine aquí, me retiré siendo un campeón Hoy no vine a batallar, vine a firmar mi posición Y no la clava, no se acopla Le cierro la boca y que me pasen otra copa Ella se siente bien firme de ser la pronta Por eso se puso maya, yo el maya que te la rompa Me ven si muy hombre, torpe los retos Se me disloca el brazo por mi golpe concreto Oye, este es un dibujo y no es de Picasso Esto es doble boceto Es doble boceto Oh yeah La verdad hermano, que tus rimas son complejas Que tú me quieras ganar si tu mente es paralela Que este tiene el mejor sazón Y que tiene un kilo de bistec en su sartén Solo hay pura lenteja No tengo rimas Pero la verdad que son los pendejetes No me hables de una maldita experiencia Tengo la magia de un duende En serio, son pendejetes No es de toque, tú estás más viejo que de toque En épocas del 2013 Quiero ver las manos Ya se trabó, ya se trabó Y se creía muy importante Ya se trabó porque no tiene clases adelante Se puso a matista porque quería ser brillante Quería ser diamante bruto Y eres más bruto que diamante ¿Qué es lo que me estás hablando en este instante? Tú no eres Roberto Carlos No me sacas el empate Eres tan pendejo en el combate Que piensas que un lado sincronizado Es una sincronizada sin tomate ¿Qué estás clavando, pendejo? Si esa traba es similar a lo que estás haciendo Y la verdad que yo lo doblego Eres un mediocre Y ahora para que no me tires y me rasure el bigote Sigo como siempre Tumbando el cantón Fluyendo como yo quiero cambiarte todo el flow Porque sabes que yo soy el mejor y el campeón Yo soy gordo, tú eres flaco Ya viste la dimensión Perdón, pero no te va a quedar el cinturón Pobre angelito este putito Te lo juro que no me gana en el distrito Porque saben que yo soy el puto verdugo Y cuando yo quiera te voy a dar todo el puto veredicto Me dices ladrón, hijo de puta, perra y vendido Como me dices ladrón, puto drogadicto arrepentido Aguantar la mirada Te observo, te cago No la cago, te cago Pero rapeando de a palos Y da igual si yo era o no era Un marihuana arrepentido Lo dice el golpeador con rosas en la mano Carnal es de estructura Más pinche culera Que he escuchado en mi vida La verdad fue una mierda Tú tienes cicatrices Tú eres un hijo de perra Los dos te han quemado de diferente manera No puedes conmigo, pinche Rapero, pauser Donde quiera que ando Soy de las mejores voces Dice esculpido, esculpido Yo esculpido por los dioses Esculpido por los dioses Pero eso es de... Yo quiero ignorarte toda la batalla Porque en realidad yo creo Que tú sí le das el pito Carnal, cantaste bien, pinche Que chido, para tu información Mi morra, jime más bonito Yo, trago el vlog Fuera de aquí, que en el país He dejado más semillas Que ese puto crilín Tu novia coge bien rico Yo no mi dos Dino al chile que sí Pero este rocero es malo Dentro de la base Yo sé que sí la aguanto Tú vendes dulces En serio, mi hermano Tengo un rico Surtido de dulces chingadasos Pero es que te quemo No puedes conmigo Esto es el nivel supremo A mí no me da miedo Mi nombre Memo Ni que me llamara Cuauhtémoc Exactamente Bueno, pero sabes que yo te puedo partir En el fin Que tú no tienes nada que hacer contra mí Tú eres el último Tratón y claro que sí ¿Y qué vas a hacer contra la daga de un Shaolin? Es así Yo soy bisexual Alvídate la multitud Yo soy bisexual Sé bisexual, está cool Hijo de pú Esa actitud He cogido con vatos Que son más hombres que tú Este no me gana Porque es muy malo No traes el nivel Para el verso No avisando Le dirás que es bisexual En serio, este güey Mejor cállate Que te va a querer coger Este güey Siente que me gana Pero no tiene nivel Me pina de sexualidad Trabajando en un bar gay Se llama morder la mano Que le da de comer Ella o él Pero sabes que tengo flow En este momento Yo sí te doy la explicación ¿Qué tiene de malo? Que me guste la de 16 Te lo explica el artículo 132 Que chido lo tienes arriba Te juro que soy un cabrón Dame permiso que voy a pasar Porque va a empezar mi actuación Dale, un corte Si lo tienes tú cabrón Soy uno mismo Con el beat Cada que late mi corazón Así de putos son Así de putos son Dicen que son buenos Y que rapean con el corazón ¿Escuchaste el beat, cabrón? Eso es la vieja escuela Pa' que entiendas la lección Yo soy un referente No puedes conmigo Mi freestyle es diferente Este es el objeto Que me dio la gente Qué chingón Ahora ya tengo dos fundas enfrente No puedes conmigo Mi nivel aquí resalta La banda es Chinga tu madre Porque adivinas Es el nivel que te falta No lo es que No estoy conmigo No estoy conmigo Yo soy el alguacil Sé que mis estructuras No te salen Yo vacilo en el beat Si me prestas eso Puedo ser como Mozart en el beat Apenas quiso una oreja Y ya te di medio violín No estoy conmigo Yo tengo un esfuerzo Está mal Esta cara La voy a agarrar Si me prestas También lo puedo utilizar Con la gorra Me la pongo para atrás O sea que soy aspo El basor Con un rayo solar No estoy conmigo Por eso este es un payaso Me prestas tu agua Es que de rapear me canso No porque eres un manso Toma a ti Te están lloviendo vergazos Te están lloviendo vergazos Este fue mi puto momento favorito Lloviendo vergazos No es señal de peligro Acaba de amenazar al pingüino Si Es el pingüino Tengo una gelatina Que es medio moldeable Moco de King Kong Para Godzilla en el sample O sea que significa Que te rompí tu madre Esto es RDGO Porque es bien moldeable Yo sé que mi carrera Apenas va de su vida Esto se llama Spike Por si tú no lo sabías Pero es un Yigli Pop Esa habilidad es mía Quiero una mano arriba La quiero de lado a lado Todos los que piensen Que la batalla he ganado Esta pulsera le queda bien a mi hermano Si tuviera un hijo rojo Estaría a tu lado Estaría a mi lado Pero es mi compañero No la vamos flotando ¿Tienes un hijo rojo? A ver, párate hermano Aquí todos flotan Tú eres la casa en el baño Ya lo sé, ya lo sé Los haces no ver a ellos Pero creo que no te miento El rap está aquí en la plaza Y ese es su nacimiento ¿Cómo dicen? Que me sigue el de la camarita El nivel está en la plaza No con esos maricas Por eso son un par delfines Contra tiburones Devorando a cosiles El de la camarita Que no me patrocine El nivel está en la plaza Pendejo Por eso vine Ya no puedo Por eso creo que este capo ganó Ya no atrapo Si destapo La heine que entomo yo Ahora dímelo Vienes por el nival No niego bro Pero vienes a buscarlo Porque el tuyo se escapó Mi ritmo es de cada dos Mi ritmo es de cada más Lo tuyo no tiene flow Y el mío abarca de más Tú no tienes mi flow Eres un simple simplón Un panzón Que es un garrafón Contra el roto plasto Yo sé que te he roto más Por eso puedo ganarte Sin usar las tómbolas Mi rap es como jugando Al puto billar Meto un taco Bola ocho Se acaba la tómbola Y son en el arco Legolas Luego las palabras que me tiran Luego las contestas pero son mentiras Ciego más que este cuento es de mentiras Llego más para hacer freestyle de tiras Que si quieres skills que escuches que yo pego más Tú tienes una precisión como de Legolas Me quiere hablar de mentiras Es de conejo balas Yo me voy pa' Chile, tú tranquilo Luego vas Yo tengo más Ya te enojó Se le nota el miedo Y yo bien contento En la batalla sonriendo Tu enojo lo comprendo Ya cayó en mis métricas Ok Que comience el juez Esto es mi plan De dejar a tu familiar Dejo a tu mami mal No me espera Es un animal Yo soy un canibal Tú eres un dulce Solo eres candy más Soy candy más Por eso No creo te partí Eso que tú dijiste Me suena bien así Todos se cagan en mí Con la fuerza de su mierda Y con esa misma Me cago en ti Pero eso no es tan tonta Intenta cagarte en mí Que me defienden las cosas Te vine a arreglar todos los asuntos Yo soy un cirujano Va que te quité los puntos Te quité los puntos Dos puntos Yo soy más culero Te quité el pulso No me quitaste el pulso Porque solo eres un mes Una pasada te propulso Y conoces el universo Este es un concurso Se trata de versos Tú no eres de mi grupo Eres parte del descenso Yo soy más culero Siento que tú Es los reyes magos Y el más puerga Te va a dar incienso Me pate el culo Y me voy al universo Regresa dentro de mí Esto es un nuevo gobierno Te puedo ganar de noche hasta la mañana Si me dan incienso Los pongo a hacer planas La leyenda de verdad Hace viajes con el Nirvana Pero no tiene destreza Por eso se nota que este se peta Se nota que no se respeta Hace un viaje con el Nirvana Pero a media madrugada Se vuela la cabeza Entiende que no tienes destreza Yo te gano por el nombre La mierda siempre se echa de cabeza Entiende que yo te controlo Por el nombre y por la verga El talento gana solo Se trata de un nombre ¿Qué chingados te importa? Si en cada batalla Mi nombre lo afrontan Si mi nombre está en el primer lugar Donde me coloca Borran yo soy aquí No son siete años a lo idiota Siete años a lo idiota Ya te gané Se ve que este quiere ganarme Pero ni en CD Se ve que en su CD retrocede Este güey Tu talento es como Jordan Tu nombre ve en mi pie Tu nombre ve en mi pie Eso es tú lo que crees Yo te gano por el respeto Tu con pura estupidez Ya tienes 27 Y los cumples cada mes Yo soy con Jordan La leyenda 23 ¡Bravo!